El club de fútbol Iguanita se ha convertido en una destacada institución deportiva en Barranca Bermeja, donde niños desde los 5 años se preparan con entusiasmo y dedicación para competir a nivel local, regional y nacional. La escuela de formación Iguanita tiene el proceso desde sus 5, sus 9, sus 11 y sus 13. Es el proceso que llevamos por ahora, estamos preparándonos para el campeonato distrital de aquí de Barranca y también nos han llegado una invitación fuera de la ciudad para ver si hacemos intercambio a nivel nacional. Con categorías que van desde la sub 5 hasta la sub 16, este club se destaca no solo por su desempeño deportivo, sino también por inculcar disciplina y valores en sus jóvenes deportistas. A través del fútbol se busca promover el trabajo en equipo, el respeto, la perseverancia y el espíritu deportivo entre los más pequeños. Por su parte, el entrenador deportivo habló para las noticias detallando el trabajo realizado en el planteo. El objetivo de la escuela es sobre todo manejar la parte, primero que la deportiva, la parte social. Usted sabe que tenemos un ambiente pesado en la ciudad y el objetivo de nosotros es que los niños no se distraigan. Usted sabe que hay muchos problemas, que ellos se desvían y de todos modos, ese es el objetivo de la escuela, que los chinos no cojan más camino y llevar el proceso, porque de todos modos aquí en esta escuela hay jugadores, el proceso que hemos tenido ya inclusive han seguido carrera profesional. Los entrenamientos se llevan a cabo en la polideportiva Cotraeco de la ciudad, donde los niños reciben una formación integral en técnica, táctica y condición física. Además, se les brinda la oportunidad de participar en competencias locales, regionales y nacionales, lo que les permite medir su nivel y adquirir experiencia en distintos escenarios. Los deportistas se mostraron agradecidos por los entrenamientos y manejo táctico, así como el amor que tienen por el deporte de los tres palos. Me gustan como mis compañeros me tratan y el equipo es muy bueno y creo que la SU-11 para mí es como mi familia. Lo que más me gusta del fútbol es que me gusta mucho cómo pasarla, me gusta casi todo el fútbol, sí, porque me gusta cómo se organizan las defensas, cómo se organizan los arqueros. El Club de Fútbol Iguanitas es un claro ejemplo del compromiso y la pasión por el deporte que se vive en Barranca Bermeja. A través del trabajo arduo y la dedicación de entrenadores y jugadores, se fomenta el desarrollo físico y emocional de los niños, sentando las bases para un futuro prometedor en el mundo del fútbol.